Hicimos un show el año pasado en el Solís. Divino, todo genial, todo divino. El toque se llamó Tríptica y un poco la idea era como repasar temas de los tres discos anteriores, de Paquetito, de Perra y de Calle. Quedó grabado porque hicimos unos videoclips y teníamos como, viste, dijimos, bueno, en tal tema, en Durazno Sangrando, o en Calle, o en Camalache, especial atención porque sabíamos que estábamos haciendo tomas del vivo. Bueno, pasó, terminó, se hicieron los videos, y un día, hablando con Max Capote, con un compañero mío de Blister, que es el programa que tengo en toda la ciudad, me dice, che, me dice, ¿vos tenés grabado el audio? Y digo, sí, claro, está todo grabado. Y me dice, pero sos una paparula. Dice, ¿por qué no nos revisan el audio a ver cómo está? Y bueno, y allá fuimos. Empezamos a revisar el audio y dijimos, oh, pero esto está bueno. Y bueno, y fue un disco así, fue un disco de casualidad, fue un disco de responsabilidad de Max Capote. O sea, no estaba planificado. No estaba planificado. No estaba planificado que saliera como disco. Y escuchá, porque uno cuando piensa eso, lo que piensa es que ese tipo de no planificación, me imagino que se deben haber quedado con una buena sensación del concierto. Claro, claro. Y hablando con algunos compinches, nos transmitían que, bueno, que de alguna manera era un material que cuando lo escuchaban lo vivían como teatral. Y me encantó. Y fue como raro, porque en general, viste, que uno pone cabeza para los discos en la previa. No es que después no la pongas, pero es como que ya arranca el disco meses antes. El concepto está de antes. Claro. Y esto fue como al revés. O sea, de pronto estábamos trabajando el disco y decíamos, oh, qué raro esto que nos está pasando. Claro. Claro. Y es un disco que vos le incorporás dos temas. Sí. Tuyos. Sí. ¿Cuáles son y cómo surgieron esos temas? Ahí está. En realidad es uno, el que, nuevo. Nuevo es línea B. Línea B. O Influenza está en... Claro, está en calle. En calle. Está en calle. La diferencia de Influenza es que lo hicimos con el coro de Profundis, que son, no sé, adorados, gente muy hermosa, que, bueno, cantan, que te da vergüenza decir que sos cantante, ¿viste? Sí. Y, bueno, línea B es un tema que, la letra es mía, la música es de Horacio y de Eduardo, y los arreglos, así como que los fuimos gestando entre todos. Y, bueno, está, lo hicimos en... Es un lindo viaje, línea B, ¿no? ¡Pah! Lindo. Digo, es un viaje. Es un viaje. Es un viaje post. Habíamos venido a hacer prensa acá, que, bueno, también los vinimos a saludar a ustedes, vinimos a chusmetear un rato, subimos al subte con Celia, y suben unos chiquilines, y le dicen a la chica que estaba sentada al lado mío, le dame plata. ¿Directo? Así. La chica le dice, no, no te doy. Dice, no, vos me vas a dar plata. ¿Y sabés por qué me vas a dar plata? Porque toda esta manga de cabones que están acá, ninguno va a hacer nada por lo que yo te estoy diciendo. Eso dice la canción, además. Sí, dice eso. Bueno, este, fue de una, porque aparte eran varios, y estaban todos así, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Y fue tan real lo que dijo, porque nadie, incluida yo, que me... Levantó la mano. Me pegué un soretón increíble. Seguro. Este, nadie dijo nada. Y quedó sola, ella, discutiendo con el flaco. Que en realidad era, creo que más que pedirle guita, lo que tenía era como una bronca con todos. Sí, sí, sí. Y bajó en Malavia, diciendo, otro tendría que tener una bomba y matarlos a todos, manga de cabones y no sé qué, la, 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 la. Ultraviolento. Ultraviolento. Pero, pero muy real también. Sí, víctima. ¿No? ¿Cómo te llevas con las ciudades? Re bien. ¿Te llevas bien? Me llevo bien con las ciudades. ¿Cuánto hace que estás en Montevideo? Pa, veníamos sacando cuentas, 25 años. O sea, viviste más allá que acá. Sí, porque acá me vine a vivir, me fui de acá cuando tenía casi, casi 21 y tengo 46. Y bueno, ahí uno ya piensa rápidamente, Montevideo, además hace 25 años, si hoy ya es una ciudad chiquita en comparación con Buenos Aires, en aquel momento era más. ¿Qué te fuiste buscando a Montevideo? Mira, yo me fui por laburo, con teatro, yo estaba en el elenco del Excel de Anatomía, y bueno, piramos todos con Montevideo. Nombrados amigos del alma, Mónica Espada y Pablo Di Felice, que decíamos, wow, que cual es alucinante la ciudad, ¿no? Porque era un momento bastante como especial, donde había como mucha movida, mucha cabeza, desarrollándose post dictadura. Ibas a cualquier bar y te encontrabas con gente increíble, desde Mateo a Darno Jans, tomando algo ahí. Yo no tenía ni idea de quiénes eran, ¿no? Seguro. Y me decían, wow, este es Darno Jans, y yo hacía tres horas que estaba hablando con él. El Darno, claro. Y bueno, era como una cosa de bolicheada re lindo, donde había mucha charla intelectual, mucho compromiso político. Eso me encantó, porque acá, en ese momento, no sucedía eso. Claro. Era como muy valorado que vos dijeras, ah, no, yo soy apolítico. Sí, 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 en los 90, años 90. Claro, que es algo que me parece re interesante, re interesante, que pasa desde hace unos años acá. ¿De vuelta? ¿No? De vuelta. Que hay, como que está instalado conversar de política. Y, ¿no? Y ves que todo el mundo tiene una postura, algo que, ¿no? Eso me parece genial. ¿Entre los artistas sentís que pasa eso también? Sí, claro. ¿Que la conversación política aparece? Sí, lo digo allá, y lo digo por mis amigos que son músicos o actores de acá. Bueno, sin ir más lejos, recién veníamos caminando para acá, y veníamos hablando de política. Claro. Veníamos hablando de política, ¿no? Y también a mí me quedó, me quedé con la idea de esta forma o de este incentivo de irse a Montevideo, porque normalmente lo que se dice es, no, lo que pasa es una ciudad más tranquila, y justamente hablar de política no es buscar la tranquilidad, si se quiere. Digamos, en la actualidad te seguís quedando en Montevideo porque has echado raíces, pienso. Claro, y bueno, yo me hice mujer ahí, ¿no? Digamos, tengo mi familia, mi hija, ¿no? Y después la familia que uno elige que son, tengo amigos que son mis hermanos. Sí. Como tengo amigos hermanos acá, no sé, ahora estoy allá afuera con Cecilia, que somos compañeras de secundaria, yo hice secundaria en Saavedra, en el Comercial 15, y nos conocemos desde los 13 años, ¿no? Entonces ella, yo no necesito hablar, ya así, ya nos sacamos la banda full, ¿no? Y tengo familia acá y allá. Sí, ya. Sí. Che, y cuando juega Argentina-Uruguay es la pregunta pelotuda, la última que hago. Pero a la altura... No, bueno, yo siempre digo, es la única situación en la vida que gane uno o el otro estoy contenta. No me cago. Está bien. Era la última pregunta boluda que quería hacerla, igual. ¿Qué sentís que te aportó el arte? Vos decías, me hice mujer allá en Uruguay. Y el arte, ¿qué te aportó en ese sentido? Construirme a mujer, también, ¿no? Ahí hay un papel importante, ¿no? Porque, claro, ni que hablar. Como uno se construye humanamente con un montón de cosas, con el amor, con el desamor, con los laburos, con las canciones, todo forma parte como de la misma movida, ¿no? Con el vino, también. Sí, también, ¿por qué no? Claro. Vos sabés que yo tengo la sensación, cada vez que nos visitás, un montón de veces ya son. Sí, un montón. Y en cada visita, hoy te noto muy intensa en esta visita. Mirá, qué bueno. Muy intensa. Obviamente, nos ponen muy contentos eso. Y cada visita, ¿sos así? Porque cada visita te notas hoy intensa, en otra más relajada, más acomodada, en otra distinta. ¿Tenés momentos así de cambios? ¿Sentís que pasa el tiempo y vas cambiando? Ah, bueno, ni que hablar. Yo soy pro cambio a morir. Pro cambio a morir. Bueno, le saco el pro. Cambio. El cambio, ¿no? Bueno, no. A la altura perdimos también, ¿no? Pero el cambio es lo mismo. Digo, cambio. Sí, claro. Sí, claro. Ni que hablar. Hay momentos que no estoy nada bien. Hay momentos que estoy... Ahora estoy como... Pero también yo, bueno, perdón la digresión psicoanalítica a esta altura de la pregunta de Maxi. Yo te noto siempre a flor de piel. También, como que estás ahí en la... No sé, en la vivencia... ¿Cómo decirlo? A ver, o sea, siempre me quedó la interpretación de... Creo que es la samba de Laurel. Sí. Donde ahí hay todo un peso, una carga emotiva, una carga simbólica. Es más, te idea que desde perra te noto en esa carga emotiva a flor de piel todo el tiempo. ¿Lo percibí o es una idea? Sí, lo estamos inventando nosotros. Claro. Y capaz que están inventando ustedes. Bueno, son percepciones, ¿no? Sí, bueno, sí, yo no sé, yo no me lo cuestiono a priori, o sea, es lo que es. No, 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 te entiendo, no lo digo en el sentido de que no lo entiendo. No te das cuenta. Yo qué sé, claro. Pero en esto del cambio, no te proponés, decís, no, esto no, chau, cambio, listo. Y a veces... Instancias de la vida, eh, no... Sí, y a veces, a veces, viste que uno cambia sin darse cuenta, ¿no? Sí, sí. Si me decís a nivel artístico... Te das cuenta. Sí. Sí. Bueno, capaz que sí, capaz que ahora mentía yo. Capaz que ahora mentía... Sí, claro, porque... Puede ser que al principio no te des cuenta, pero después se cae. Uno es promotor del cambio también, con uno mismo, ¿no? Con sentirse bien, yo qué sé, con ser feliz, que creo que me parece que es como el cometido, así, o sea, que los gusanos no tengan nada para lastrar, nada, o sea, eso me parece que me interesa. Bueno, de Perra, del disco Perra, que es el disco de estudio, ahora, bueno, no, tenés Calle también, que es de estudio, digamos, Paquetito de Tangos, que es en vivo, dos y dos, a esta altura, la presentación del tríptico es la segunda, digo, ¿considerás que hay un cambio? Claro, Paquetito de Tangos cerraba una idea de conciertos en vivo, que no tenían disco de estudio, viene el disco de estudio, yo noto un cambio, por eso probablemente lo diga, lo de la flor de piel, noto un cambio en la interpretación de Mónica Navarro después de Perra, ¿vos lo sentís ahí? Sí, bueno, claro, también Perra fue como un momento medio como especial, yo estaba enferma y no sé qué, entonces fue como un disco medio como catártico y también capaz que era un disco como de despedida, porque yo no sabía si tiraba la pata o no, y creo que también, bueno, capaz que tiene que ver también con eso, que hay vivencias re fuertes y que uno no deja de cantarlas nunca, o sea, forman parte de quien sos, ¿no? Y bueno, y capaz que sí, que eso también fue como un viaje, como un viaje, y es una elección también, es una elección, o sea, yo siempre digo, qué demencia, hay veces que digo, está, me tengo que ir a dormir, porque empiezo, pienso, digo, ¿para qué? O sea, qué demente, qué demencia, ¿cómo puede ser que haya alguien que pague una entrada para venir a ver un toque? ¿Qué buscamos? Claro. ¿Qué, qué, 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 o sea, qué busco yo cuando voy a ver un toque? Claro. ¿No? O sea, que quiero salir modificada de alguna manera. ¿Qué respuesta tenés a eso? Esa modificación. Sí, una modificación que tenga que ver con un poco de verdad. Claro. ¿No? Que a veces uno puede conectar con esa verdad y a veces no conectas nada, ¿no? Porque a veces también pasan esas cosas que uno está re en sincro con la vida y cosas así, otro día no te podés sacar una idea de la cabeza, no pudiste pagar la luz, yo qué sé, no sé, cualquier cosa, ¿viste? Te pasan esas cosas. Pero eso es como un poco de verdad y copio, básicamente. No sé, Liliana Herrero me parece una tipa que me rebano las venas, no sé, con un pedazo de papel, Fernando Cabriera me pasa lo mismo, me parece que tienen un nivel de sensibilidad que me hace llorar por amor y por envidia porque digo, wow, wow, a ver, ¿cómo hiciste, viejo? ¿Cómo? O sea, me da hasta como un poco de bronca. Claro, porque decís, ¿cómo? O sea, yo quisiera ese lugar sensible, ¿me entendés? Este, y... ¿Pero no sentís que lo das también vos en el escenario? No sé si lo doy, que lo busco a priori, ¿no? Sí, a full. Y la búsqueda es que estudio pila de las letras, qué quiero contar de las letras, capaz que no me cuelga tanto la historia previa, ¿no? Por ahí del tango, bueno, viste que hay como todo un cuelga, hay que saber, no, a mí un poco me cuelga pensar qué cosa mía yo puedo contar con esa letra. Descomunicar. Sí, eso, ¿no? Lograr de que se genere esa comunicación. Claro. Y ahí cuando hay comunicación puede haber algún impacto. Claro, que a veces, como siempre, ¿no? A veces se da todo divino, todo divino y hay veces que no, que no está. Yo siempre tengo, mi maestra de canto que es una diosa total, le dice, le dice aquello a lo que no se sabe qué es. A ese lugar. No, hay aquello, a veces aquello está, ¿no? Y aquello es tan mierda que si lo buscas, que decís, ¡ay, está aquello! Si lo vas a buscar, te dice, toma, corte de manga. Andá a buscar el otro lado, bombón. ¿No? Es como una cosa que aparece y desaparece todo el tiempo y que pega como en este lugar acá, como en el esternón. Abre como cosas. Bueno, es esa vivencia que decíamos, ¿no? De vivenciar todo lo que pasa. Estás a horas de tocar en el CCK. ¿Ya ensayaste? No, vinimos, llegamos hoy al mediodía, pasamos por ahí, que bueno, recién les comentaba que quedamos fascinados. Es increíble. Con la sala. Increíble. No solo la sala, o sea, todo el espacio. Bueno. Me parece increíble. Te pregunto porque cuando uno se señala el pecho a la hora de querer demostrar lo que es la expresividad, ahí te vas a dar cuenta de lo que es esa sala, justamente, porque te va a captar esa emoción. Contanos qué vas a hacer con Amelita Baltar en estos diálogos, ¿no? Divino. ¿Y cómo surgió eso? Claro. Bueno, ahí Jorge Schellenberg, que fue quien organizó esta movida, conoce a quien trabaja con Amelita y estuvieron ahí de charlas y bueno, un poco vamos a hacer lo mismo en la sala de Cita Rosa en el Festival de Tango, después en Montevideo. Y bueno, está buenísimo ahí tener como ese intercambio con Amelita. ¿Hacen canciones juntas o simplemente presentación de repertorio? No, vamos, hacemos 40 minutos cada una, pero después terminamos juntas. Ajá. ¿Y el repertorio tuyo? Y de todo un poco. ¿De todo un poco? De todo un poco. De todo un poco. ¿Es lo que tiene Tríplica? Claro, sí, eso. ¿Se entiende?